Duerme mi amor, te cantaré así, duerme mi amor así Hoy hace un año que en nuestro hogar, más el sol parece brillar Hoy mi niño dijo papá Veo a pesar de tu corta edad, que tus fuerzas quieres probar Aunque poco puedes lograr Luego, con tu adolescencia, ya no habrá inocencia Vendrás sin paciencia, los juegos de niños no te gustarán Luego, cuando seas un hombre, cuando tengas hijos Odiarás la guerra, sufrirás por ellos si los ves marchar Quiero para ti un mundo bueno, sin penas y sin problemas En donde no exista el mal Duerme mi niño tan inocente, que yo besaré tu frente Si te quieres despertar Duerme mi amor, te cantaré así Duerme mi amor, así Duerme mi amor, te cantaré 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 así